Tres segundos para la medianoche, aprende este misterio de la hora. Por Juli Ewerbe. Hija, escribe, porque yo, tu Salvador, quien extendí mis manos en la cruz, morí y derramé mi sangre por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, y luego resucité al tercer día. Este es un concepto importante que deseo que entiendas, y mi novia debe aprender estos misterios más profundos de mi reino. Ella está lista para recibir este tipo de impartición. Voy a hablar del momento eterno de la hora, y el significado de tener fe como un niño. Cuando hablo de tener este tipo de fe, es una fe que viene de manera natural, una fe incuestionable, una fe que no decae, y no importa las circunstancias o situaciones externas. Es un nivel profundo y permanente de la confianza y seguridad de que lo que se ha hablado y ha enseñado es verdad. Esta fe de un niño es profundo y duradero, un abandono de toda duda e incertidumbre, con base en la evidencia de la llenura de mi espíritu en vosotros. Oren por esta fe, mis amores, ya que sirve para afirmarse en mí, la roca, y evitar que se muevan, y desde ya que los vientos del cambio están sobre ustedes. Para estar quietos, y saber que yo soy tu Dios, debes tener esta verdad profundamente arraigado en sus corazones. Cuanto más turbulento, se vuelve todo a su alrededor, mayor es la intensidad de mi paz y mi seguridad dentro de ustedes. ¿Ves cómo esta fe, te llevará a través de cualquier reto, y te propulsará más y más en la intimidad conmigo? Esta fe no sólo es la comprensión de nuestra relación en sus mentes, sino sabiendo de mí en sus espíritus. Está en conocimiento de que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, poderes o fuerzas de la oscuridad, enfermedad, el hambre o la peste podrán separarnos del amor que tengo para ti. Nos mis amores, somos uno en nuestro Padre, y uno en espíritu y en verdad. Cuando se exhibe este nivel de fe, son llamados mis mis elegidos. Muchas son las promesas que tengo, para los que van a superar. Yo te enseño desde el árbol de la vida, y tú siempre estarás conmigo en mi reino. Yo te daré la victoria sobre la vida, y sobre la muerte, y ninguna clase de mal jamás prevalecerán contra ti. Se da a vosotros, mis elegidos, para gobernar y reinar, conmigo en mi reino y la justicia y la justicia prevalecerá. Usted será vencedor a los ojos del único Dios soberano de todo, nuestro Padre Adonai Elohim. Ahora, en cuanto al momento eterno de la hora, voy a explicar. A medida que crecen en esta profunda fe en mí, usted entonces entenderá mis palabras acerca de estar ansiosos por nada. Usted aprenderá a no mirar hacia atrás en el pasado, ni va a estar preocupado con pensamientos del futuro, porque sabrá la verdad en sus corazones de que tengo todas sus mañanas en mi mano. Así como yo visto a los pájaros en el cielo y proveo todas las necesidades de mis criaturas preciosas, no voy a cuidar de todas tus necesidades. Dime. Está escrito. Y así será. Así que, por lo tanto, esta profunda fe, le permite estar siempre en el momento eterno de la hora, como en mi reino, no hay tal cosa como el tiempo. ¿Usted es entonces capaz de centrarse en estar conmigo plenamente en el ahora, sin mirar hacia adelante, sin mirar atrás, pero permaneciendo en mi corazón, mientras que experimentan gran tranquilidad? El hombre define esta cosa de tiempo de una forma lineal, poniendo el foco en pasar de un punto a otro, una tarea a otra. Para entender este misterio más profundo, saben que mis caminos no son los caminos del hombre. A medida que avanza en los niveles más profundos de la fe y la madurez en mí, en lugar de moverse de forma lineal, a aprender más de mí por la expansión del amor conmigo en vuestros corazones. La madurez en mí es cada vez mayor, y la ampliación de nuestros corazones como que se sienten atraídos a la plenitud de lo que soy dentro de ti. Piense en esto como una piedra arrojado al agua. Las ondas se extienden hacia fuera del centro en pequeños anillos, pero luego irradian cada vez mayor, y cada vez más amplias olas que llevan a sí mismos continuamente hacia el exterior. En mi reino, la expansión de nuestro amor nunca dejará de crecer, y será cada vez más y más radiante. Ves las muchas maneras en las que estoy ilimitado. Conociéndome es una expansión continua de sus corazones. Y por lo que deseo que oren y pasen tiempo conmigo, pidiendo la mayor comprensión y claridad de lo que estoy hablando aquí hoy. Esto es muy importante ahora, para que mi gente entienda con todo lo que viene a tu camino. A quien mucho se da, mucho se le exige, pero en mi vuestro galardón es seguro. Tome este concepto ahora, mis amores, y permíteme que te utilice para enseñar a otros. Ve ahora, en mi paz y mi amor. Yahushua, yo soy el amante de sus corazones. Gracias. 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 Gracias.